Cuando la jueza le canta, él se está defendiendo, porque él dice en un video, cuando él sale, él dice si, si, si un ejemplo, si un ejemplo, por esto pagaran yo fuera millonario, ¿me entiendes? Y le preguntan a mí o al periodista por qué, le dice, claro, porque la justicia me está acusando de algo que yo no hice y si a un ejemplo pagaran por las acusaciones que uno le hace, yo fuera millonario, esta es la acusación que me están haciendo. ¿Tú me entiendes? O sea que él sabía hablar, ¿me entiendes? Él tenía respuesta para lo que le decía, ¿me entiendes? Porque un ejemplo, a él lo acusaban de algo, él sabía defenderse aunque fuera él. Tú me entiendes lo que te digo, cuando, tú me preguntas que cuando Bantroy viene de allá de que lo deportan de allá, o sea, cuando él cae aquí, cae en mano la justicia, la justicia ya lo que quiere es buscar la manera de cómo meterlo a cárcel, pero no hay suficiente prueba, ¿qué sucede? Que no hay tanta suficiente prueba que la persona cuando se le va a pasar causa ya para cantarle, no fue. Ok, una pregunta, ya como Bantroy llegó deportado de allá, ¿verdad? ¿De qué acusaban a Bantroy? A Bantroy lo acusaban de una muerte, sí, como que él hubiera matado a una persona y él dice que no, él dijo que no, que no fue él y en verdad esa persona, tal vez cuando no fue él, así me entiendes, porque esa persona que tenía que ir el día de su juicio no fue, ¿me entiendes? Si no fue, fue por algo, digo yo, ¿yo entiendo lo que te digo? Entonces ahí mismo va, viene y le dan la libertad, pero ¿qué sucede? A él le dan la libertad con fines de quitarlo, ¿me entiendes? Saludos mi gente, bienvenidos una vez más aquí a Guille TV, como siempre, dándole la gracia a Dios a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día, muchas bendiciones, muchos saludos, donde quiera que estén, al que no te has suscrito, lo invito a que se suscriba a mi canal, active la campanita de notificaciones para que me ayuden con el crecimiento del canal. Bueno mi gente, hoy aquí venimos con una historia, una historia, muchos lo conocen ya, aquí se ha contado, pero venimos con la historia real, real de Bantroi, aquí estamos con JM, ya lo conocen, se le ha hecho una cuanta entrevista, él como un tigre de la calle, su papá era un tigre picante de la calle, que la vivió en la siena, en Huachupita, en varios barrios, se sabe la historia de Bantroi y hoy nos la va a contar, así que mi gente, esperemos que me le den mucho like a este video y comenten allá abajo mi gente. ¿Qué es lo que es JM? ¿Qué es lo que es hermano? JM en la casa mi gente. Bueno JM, yo quiero que tú nos cuentes esa historia de Bantroi desde tu principio, ¿cómo tú conociste a Bantroi? Bueno, yo del principio conocí a Bantroi de niño, no sabía quién era Bantroi, después ya cuando crecí me di cuenta que era Bantroi, pero Bantroi era muy amigo de mi papá, ¿sabes? Porque mi papá es un tigre respetado en la calle y tiene muchas relaciones, y ellos varias veces me pasaban conmigo una pasola que tenía, me recuerdo que era una pasolita negra de ese tiempo de antes, que eran una súper joven o algo así, no sé, me recuerdo, y él siempre se paraba ahí arriba a saludar y yo nunca sabía quién era Bantroi, ¿me entiendes? Siempre había un respeto, ¿me entiendes? Uy, entonces me di cuenta y ya me dueja por mi papá y amigo de ese tipo, mano, y ese tipo es respetado. Y, ¿qué te digo? Cuando yo comienzo a escuchar la trayectoria de ese sicario, porque era un sicario, ¿tú entiendes? Era que el tipo se comía a la gente, ¿me entiendes? Él no andaba en eso. Y la historia de Bantroi es algo que son muchas personas que han entrevistado y han dicho cosas que sí y otras que no, ¿me entiendes? Pero como yo vengo ya de la rama que me entiende, ¿cómo te digo? Que mi papá, y mi papá ya lo conocía a él, ¿ya me entiendes? Ya por ese lado ya mi papá me habló de él, ¿y qué te digo? De verdad venimos a contar algo, ¿me entiendes? Para que la gente sepa más o menos que era un tipo respetado y querido en el barrio, a la vez. Ok, síguenos contando. Fuyo, entonces, ¿tú lo conociste por vía de tu padre? Exactamente. Tú fuiste creciendo. Exactamente. Y fuiste viendo lo que era Bantroi. Exacto. Pero ¿tuviste tú algún acercamiento a Bantroi? ¿Cómo te digo? Acercamiento así que yo tanto con él no, pero ya después de mi crecimiento, ya mi papá me dijo, mira, ese amigo mío se llama Bantroi. Tú sabes, pero mi papá me dijo Bantroi, tú sabes, ya yo, ¿me entiendes? Ya, como que el sonido de los pinos, ¿me entiendes? Aquí era algo demasiado fuerte, sonaba en todos lados, ¿me entiendes? Bantroi, Bantroi, Bantroi en todos lados, ¿me entiendes? Y yo, por mi papá lo conoces. Y, ¿qué te digo? Cuando Bantroi cae preso, que, es más, yo te voy a decir algo. Hay personas que hablan disparate. Bantroi a los 14 años tenía un mitad hueso y un 38, tenía dos armas y un chaleco, ya a los 14 años. Con 14 años, ya a los 14 años, ya él hubiera comenzado a matar gente ya desde su inicio, ya que comenzó. Que era, fue a los 14 años que Bantroi cogió la calle, ¿me entiendes? Su primer psiquiarellamiento fue a los 14 años, tenía un mitad hueso y un 38. Guau. O sea, y tu padre, ya como tú lo conociste por vía de tu padre, como te dije ahora, cuéntame esa amistad de Bantroi y tu padre, ¿a qué se debieran? ¿Era de calle, a nivel de delincuencia, o eran, o eran pana, ¿cómo te digo? Personal. Ah, sí, personal, a nivel de respeto, ¿me entiendes? Porque, ¿qué te digo? Mi papá era un comandante, ¿tú me entiendes? Y mi papá siempre ha ganado el cariño y el respeto de los tígeres, ¿me entiendes? Muchos tígeres lo conocen, que cuando yo digo, no siento, yo soy de fulano, ¿me entiendes? Dicen, ah, pero tú eres un bárbaro, pues eres amigo mío. O sea, que en Paz fue querido, hay muchos lados de aquí, de la capital he querido, ¿sabes? No conocen lo que es, ¿me entiendes? Ya a nivel lo que es barrial, mira, para lo que no es un tíger, mira para serás, ¿sabes todo? ¿Tú me entiendes? Entonces, hablándote de lo que es Bantroi, cuando Bantroi cae preso, cae preso, no, mentira, Bantroi intento irse por la vuelta, ¿me entiendes? Claro, que eso es ahora, ¿me entiendes? Pero ya eso está, esos canales estaban en el tú hace mucho, ¿y qué hice por México, Nueva York? ¿Qué te digo? Entonces, Bantroi intentó irse por Nueva York, cruzando la frontera, ¿me entiendes? Por México, y allá lo agarraron, ¿sabes? Cruzando la frontera, y lo deportaron para acá, ¿me entiendes? Lo mandaron para acá, ¿qué sucede? Cae en el mano a la justicia. Al caer en el mano a la justicia, él tiene un par de querella, ¿me entiendes? Puede estar ahí, tiene un ámbito, está vinculado a una muerte, que él decía que él no tenía que ver con esa muerte, que se defendió y se defendió, y como quiera lo mandaron a un año preventivo, no sé si fue, ¿me entiendes? Que no tengo muchas cosas ahí, ¿me entiendes? Pero yo sé que cayó preso por esa muerte, ¿qué sucede? Que cuando cae preso, él agarra y sale, la gente lo espera, ¿me entiendes? Un tipo querido, ¿y qué no lo espera, mi hermano? Un hombre que es lo que repalde el barrio, mi hermano, ¿tú me entiendes? ¿Qué sucede? Cuando Bantroi sale, Bantroi agarra y se reúne con su gente, ¿qué sucede? Hay personas que saben la historia de Bantroi y otros que no, volví, te repito, ¿me entiendes? Por eso hay que escuchar y saber, ¿me entiendes? Decir la cosa, cuando Bantroi sale, Bantroi hizo forma, forma su banda, ¿me entiendes? A los doce discípulos, ¿me entiendes? Y lo contrario eran otros, esa gente comenzaron a matarse, ¿me entiendes? Bantroi era un tipo, un tipo atuto y un tigre decidido, porque se calentaba en su lado y él cogía para otro barrio. En ese barrio se calentaba, cogía para otro barrio y no te ha respetado. En todo lo donde quiera que vaya, tienen que respetarlo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? La trayectoria de Bantroi es algo demasiado fuerte, mi hermano. Son cosas que ninguna de esas personas por ahí, que no sabe lo que dice, mi hermano. Usted tiene que mirar bien, que o no se vea una persona, para usted salir en video y estar diciendo de qué cosas que no son. Ok, ok. Yo quiero que tú le expliques al público ya. O sea, ya como tu padre era pana de Bantroi, o sea, estamos en un barrio caliente, estamos en la Ciénaga. ¿Quién era tu padre en el barrio? Mi papá es un barrio, mi papá, o sea, mi papá es un tigre querido, mi hermano, porque tigre se llama, es un tigre serio, decente, ¿sabes? Porque mi papá es militar. Tigre en el sentido como que se sabe los juegos, se lleva bien con la persona, ¿me entiendes? Porque el tigre le hace un favor. O sea, mi papá no es un delincuente, ¿me entiendes? Como te digo, sino un hombre serio, respetado por los delincuentes. Tú me explicas, me dices ahora que cuando Bantroi se calentaba en su barrio, se iba para otro barrio. Pero también tú me dices que Bantroi era respetado en el barrio, y yo no sé si el público me va a entender, que va a comentar ahí, cuando un tigre es respetado en el barrio, no se calienta en el barrio ni sale de su barrio. Se calienta en el sentido con los policías, no con la gente, ¿tú me entiendes? Porque los policías iban a buscarlo a su barrio, entonces, ¿qué va a hacer? Él va a usar la estrategia y se va para otro bloque, ¿me entiendes? Entonces, se usaba la estrategia, él lo iba a buscar arriba, él le agarraba y se movía para otro lado, para el 27, del 27 coge para Villamaría, de Villamaría coge para Villagrícola, de Villagrícola coge para Villamella, de Villamella coge para Boca Chica, que ahí andes fue que lo mataron en Boca Chica. ¿A Bantroi lo quitaron en Boca Chica? En Boca Chica fue. ¡Wow! Sí, entonces, ¿qué te digo? Cuando Bantroi agarra y hace lo que hace, que se van a la persecución con la banda contraria, yo, o sea, es lo que se ve, mi hermano, la gente, la gente de antes, plantaban una gente y había mucha gente que pasaban y veían eso, ¿me entiendes? O como ahora que se ve normal, pero había algo normal, ¿tú me entiendes? Yo veía a la gente dándole, él dándole a la gente y la gente cayendo y él dándole a la gente, te sabe, y yo, y yo, ¡wow! Pero mírese, 39 muertos, mi hermano, 39 muertos dejó ese hombre, 39 muertos. Siguiendo contando un poco de esa historia de Bantroi. Entonces, cuando Bantroi fue, como quien dice, asesinado, Bantroi le estaba dando seguimiento a una persona, ¿me entiendes? Que él quería darle. Entonces, fue, 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 fue perseguido por la policía porque lo están monitoreando. Entonces, cuando él iba, cuando él se iba a tirar a la persona, él mismo tiró a la policía. Entonces, él tuvo un enfrentamiento con la policía. Hablando un poquito, antes de llegar a la muerte de Bantroi, yo quiero que tú nos cuentes un poco más antes de matar a Bantroi. Tú me dijiste que Bantroi fue deportado de los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, no, no, de los Estados Unidos, que llegando casi a Estados Unidos, cruzando la frontera. Vino directamente para la cárcel. Sí. Ajá. Cuéntanos, ¿qué tiempo más o menos que tú sepas hizo Bantroi? Bantroi, cuando la jueza le canta, él se está defendiendo porque él dice, él dice, cuando él sale, él dice, sí, 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 un ejemplo, si un ejemplo, por esto pagaran yo fuera millonario, ¿me entiendes? Y le preguntan al mismo periodista por qué le dice, claro, porque la justicia me está acusando de algo que yo no hice y si un ejemplo pagaran por las acusaciones que uno le hace yo fuera millonario, esta es la acusación que me están haciendo. Tú me entiendo, o sea, que él sabía hablar, ¿me entiendes? Él tenía respuesta para lo que le decía, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, a él lo acusaban de algo, él sabía defenderse aunque fuera él. Tú me entiendo lo que te digo, cuando, tú me preguntas que cuando Bantroi viene de allá de que lo deportan de ella, o sea, cuando él cae aquí, viene en mano, cae en mano a la justicia. La justicia ya lo que quiere es buscar la manera de cómo meterlo a cárcel, pero no hay suficiente prueba. ¿Qué sucede? Que no hay tanta suficiente prueba que la persona, cuando se le va a pasar causa ya para cantar, no fue. Ok. Una pregunta. Ya como Bantroi llegó el deportado y allá, ¿verdad? ¿De qué acusaban a Bantroi? A Bantroi le acusaban de una muerte. Ah. Sí. Como que él hubiera matado a una persona y él dice que no, él dijo que no, que no fue él. Y en verdad esa persona, tal vez cuando no fue él, así me entiendes, porque esa persona que tenía que ir el día de su juicio, no fue, ¿me entiendes? Si no fue, fue por algo, digo yo. ¿Yo entiendo lo que te digo? Entonces ahí mi papá viene y le dan la libertad. Pero ¿qué sucede? A él le dan la libertad con fines de quitarlo, ¿me entiendes? Del medio. Porque la policía iba por él, así como, ¿me entiendes? Agarran y lo, leen seguimiento y lo mataron. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Tú y ningún tigre se pudo poner esa faja, dice que con Bantroi, dice que yo lo mataba a Bantroi, nadie podía de que venir, dice que se lo, me voy a dar un tiro con Bantroi, había que pensarlo. ¿Me entiendes? Porque es lo que te digo, como un chamaquito a los 14 años tiene dos armas, ya tú puedes saber si ya él, ¿me entiendes? De su niñera, sicario. Y después que lo soltaron, ¿qué pasó con Bantroi? Nada, después que soltaron a Bantroi, vuelvo y te repito, él agarra, se queda tranquilo, ¿me entiendes? Por un tiempo, ¿me entiendes? Pero ¿qué sucede? Él tiene problemas con una persona que él tiene que quitar, él entendía que él tenía que matarlo porque esa persona le va a matar a él. Entonces él fue por esa persona, ¿me entiendes? Cuando él va por esa persona, la policía se topó con él, tuvieron un enfrentamiento, ¿me entiendes? De frente, como quien dice, él se la tuvo que dar los tiros con ellos y ellos, tú sabes que la policía son una familia, nadie puede con la policía, ¿me entiendes? Lo acribillaron. Y entonces con Bantroi, ¿de dónde era Bantroi? Bantroi era de Huachupita. ¿De Huachupita, de qué lado de Huachupita? De Huachupita, de este lado, como que del lado del tanque, de este lado. Los pinos. Sí, exactamente. Esto es sola, porque esto es solo Arandel. Entonces tú me dices que Bantroi formó la banda llamada de los doce discípulos. Los doce discípulos. ¿Y los doce discípulos no era de igual a ellos? No, Manito. Pero oye, los doce discípulos, ok, hay diferentes bandas, pues hay unos doce discípulos en Villa Agricola. Ah, claro. Hay unos doce discípulos en Villa Meya. Ok. Los primeros doce discípulos fueron ellos. Lo de Bantroi. Lo de Bantroi. Ok, ¿quién era Bantroi entonces? Entonces, allá en Huachupita, en la Siena, que son vecinos ahí mismo, ¿quién era Bantroi allá? Bantroi, un tipo con... A nivel de delincuencia. Un tipo, rabia, rabia, mi hermano, de verdad. ¿Cuáles eran los contratos de Bantroi? Eran, 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 o sea, eran del mismo lado de Huachupita, ¿me entiendes? Como, pero no tenía, no tengo el sobrenombre, para más decirle, diciendo la verdad, no tengo el nombre de ellos, ¿sabes? Pero yo era de Huachupita porque eran cercanos ahí mismo. Entendí, entendí yo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque él dice, él dice, él dice... Bueno, la persona que, la persona que saben y lo que me andan buscando, son de mi propio lado, ¿me entiendes? Pónganse claro desde hoy, que ya yo, ya yo estoy aquí afuera, ¿me entiendes? El de hoy, ya yo estoy aquí afuera, pónganse claro desde hoy, lo que yo tengo más de decisión y valor, ¿me entiendes? Yo no tengo miedo ni al diablo, a ese muchacho, tipo, ya tú sabes. ¿Era Bantroi abusador en su... No. No. ¿Ningún tipo de abuso? No, no. No. Siguenos contando un poco más de esa vida de Bantroi. ¿Tú no lo conociste bien? No, no, no. Claro, claro, hermano mío, porque si tú, un ejemplo, te digo, ¿me entiendes? Porque si él viene siendo, ¿me entiendes? Fue amigo de mi papá, ya por ese lado, ya tú me entiendes, yo como, como te digo, lo que comenzó, ¿me entiendes? Ah, por mi papá, mi papá, ¿quién era Bantroi? Bueno, muchacho, Bantroi era bacanísimo conmigo. ¿Tú entiendes lo que te digo? Bantroi venía aquí a mi casa. O sea, si se había, tenía que abrirse la puerta, se le abría. Mira, tú sabes, tu abuela siempre daba el café. ¿Qué? Fíjate tú a ver enfrentamiento de Bantroi con otro, con otro tigre. No, no tuve, no tuve esa experiencia, me hubiera gustado vivir a mi hermano, a mí se me gusta eso. Claro, me hubiera gustado, pero lo que te digo es que ya por vía de mi papá, yo sé lo que te estoy diciendo, por vía de mi papá, lo que él vivió, ¿me entiendes? Mi papá me contó un poquito de su historia, pero yo en mi crecimiento, ya yo vengo, me entiendes, ya de 12, 13 años, y ya hay un Bantroi que suena arriba, que yo no sabía que era amigo de mi papá. ¿Qué edad tú tenías cuando tú conociste a Bantroi por primera vez? Por primera vez yo andaba en la pasola con mi papá, yo tenía como 5 o 6 años, para más de 7. Ajá, sí. ¿Y tú te acuerdas de eso? Claro, como ahora, hermano mío, porque ese rostro de que yo lo vi, ese rostro de Iwaka, por este amigo de mi papá, pero que ya uno va Bantroi en el periódico, ¿me entiendes? Cuando Bantroi salió en el periódico, que lo que estaba acusando, lo que estaba acusando, mi papá yo marco lo que está leyendo en el periódico, sentado, y él dice, mira, ese Bantroi, amigo mío, que yo me sorprendía, digo, bueno, tiene relaciones de gente sicaria de mi hermano, ¿te entiendes lo que te digo? Porque era un tipo respetado, ¿qué es lo que era? Comandante. Andrea era de Guachupita, y en la Ciénega, ¿quién era Bantroi? Pero tú sabes que en la Ciénega también había muchos toros con tutumas, ¿llegó a controlar Bantroi en la Ciénega también? Claro, parte de la Ciénega aquí también, los holoperos le tenían miedo a ese tipo, y los holoperos eran como 15 o 16, no, 17. ¿Horoperos? ¿Horoperos? Una banda de los holoperos que venden de La Cañá, cuando, tú sabes, yo anteriormente hablé en un video de eso, de los holoperos, la gente sabe quién eran los holoperos, cuando los holoperos venían de que huy, esa gente de que era, la gente de que los Bantroi venían para acá, esa gente no se veía, ¿me entiendes? Por ahí, por ese lado, de ahí, de Guachupita, de todo ese lado, ahí, se tenían que acordar temprano, no, por ahí no había tigres por ahí, que para el tiempo de Bantroi, ¿me entiendes? Porque era un tipo que era, que era, que era, 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 era de todo lado, era envidia de todo lado, mano para pelear los machetes, aparte de eso, le gustaba andar con dos armas, era decidido, ¿me entiendes? Lo que sea, un tipo entregado, mi hermano, ¿me entiendes? Hizo un nombre, como hacían, han hecho muchos, ¿me entiendes? su nombre, como uno, ¿me entiendes? lo han narrado, pero Bantroi fue uno de los más fuertes aquí, a nivel de la capital de delincuencia. Oye, ok, tú me hablaste en una de enano, que esa fue en la primera entrevista que yo trají, tú la corriste con enano. Sí. Para ti, de Bantroi y enano, ¿cuál era más respetado, más temido? Bantroi. Bantroi era más temido. Oh, venga acá, mi hermano, pero venga acá, mi hermano, porque enano una portalita, como que dice esa gente, es que enano no veía a ellos primero. No, como tú me decías, yo te hice una pregunta, me acuerdo yo, que si no había aparecido, no aparecía uno como enano, y tú dijiste, y tú me dijiste, y tú me contestaste que no, que nunca iba a aparecer uno como enano aquí en la... Bueno, porque es de trayectoria en trayectoria, ahora, en esta generación de ahora, me entiendes, no aparece uno como enano, como enano aparece uno, llevarte de mí. Oíste, han querido de que, 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 de que hace mueca, de que que los bombe, que si, o que, mentira. Esos fueron pantomimas, mi hermano, antes ese tipo, usted está hablando de la generación de ahora, porque tú me dices que si, que quién era más para, de enano o Bantroi, me entienden, entonces tengo que decir que Bantroi, porque Bantroi salió primero a la calle, que nano, ¿quién era nano para el tiempo de Bantroi?, tú lo conocías? si no ni yo tampoco no conocía nada no lo conocía para el tema para el tiempo de van claro para el tiempo entre nadie conocía nano no no viene mentiendo esta generación nano el sicario me entiende ya cayó de golpe tindán porque oye qué pasa loco uno compara los tiempos de antes con los tiempos de ahora y no son lo mismo tú me entiendes bantroy era bantroy porque en esa generación lo que se había era de verdad la gente muerto en la calle que había la gente muerto de arriba y arriba de ahí arriba en un cementerio que había como quien dice en el parque de arriba tú se ve los calones después a siete de la mañana las ocho y tuve a dos o tres gente tirado muerto en el parque los pinos ahí todos los días mi hermano ahora que me diga uno un comentario me entiende que hay gente que se comenta negativo otro positivo como defienden a uno hay otro que también me entiende porque uno tiene mentir en el ente contrario por uno no es para nada eso yo lo convierte en ese positivo pero subiendo los pinos siempre habiendo tres muertos en la calonia y la fábrica salami cualquier partimos antro y siempre apareciendo otra gente muerta tú me entiendo lo que te digo gente que venían de otro lado de que me entiende y tigre que yo agarraban que no eran de este lado me entiende que lo que un papá lo mataban que ese mismo acotado y entonces haciendo una comparación entre no hay bantroy bantroy me entiende porque está hablando de una generación de ahora me entienden a no vino de y su nombre fue me entiende hizo como que marcó una diferencia porque como no habrá salió nadie al aire me entiende que ni de los pinos fulano ni de guachupita fulano ni de guándula fulano ni de aquí de la ciénica fulano vino nano pa y controló de puente a puente ciénaga puente a puente me entiende hablándote ahora esta generación ahora no hay uno como una no ok ok pero en la serie en ese tiempo era de bantroy también guayra guachupita y la ciénaga eso es lo que controlaba eso eso el 27 la siena de villamaría villagrícola villafrancica que más te digo villaduarte boca chica la careta el simón bolívar 42 como que no si manito entra por ahí a ver que darle su respeto ahora que me diga que no que lo respetara una cosa y que controle su barrio aunque tú no otra aunque tú aunque tú no tenga el control de un bloque nada más con el respeto ya tú estás controlando más que el que controla bueno la gente va a comentar ahí sobre todo sobre eso tú me estás hablando a mí de bantroy y la banda de bantroy más o menos de cuánto era tú tienes eso si eran los discípulos tienen que ser 12 no serán los discípulos no pueden pasar no pueden pasar de 13 tienen que ser 12 discípulos ellos llaman 12 no podían ser 13 los 12 discípulos si había uno que se quiera agrega ese lo que tenía que cargarle los bultos pues ya eran los 12 discípulos yo pensé que tú me ibas a ver cuánto de cuánto no te puedo venir con historia porque a la gente le gusta a uno me entiende que le monta la verdad y la claridad hay gente que piensa no levantó y tener un cuadrón bantroy tiene un equipo de 12 tígeres 12 discípulos otro que quiere integrarse tenía que ser por afuera pero los seis y por anello que brillaban entre esas ramas y aparte de bantroy va a poner en la de la rama de bantroy a quien más tú conociste otro tigre de la rama de bantroy de ahí mi hermano ahí 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 viene 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 de la rama de bantroy hay un tipo ahí con eso fue el nombre mi hermano pero ayúdenme ustedes de la banda de bantroy me entienden que tú conocí de la banda de bantroy óyeme ya después de bantroy ahí lo que me entiendan menos han venido control como la de indian y el blanco me entiende que es que sabe me entiende es un patrón me entiende respetado ese respetado en todos los bloques en el blanco mi respeto me entiende de verdad de corazón y él era de lo de bantroy no 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 se no se no se desiste tú me entiende no se desiste porque es lo que está hablando de la de la rama de bantroy lo que es lo que andaban con bantroy de los 12 discípulos no ya te conocía nada más conociste bantroy porque él era el nombre tú me entiendes los chivitos tú sabes que vienen siendo él viene siendo el número 11 el número el número el número 10 tú me entiendes el número 9 él era el número 12 el 12 discípulo era el sí el le gusta el número 12 12 discípulo por eso llama la banda de ok ok siguenos contando otro poquito más para que la gente porque la gente va a comentar de lo que tú estás hablando de bantroy o sea lo que tienen ese conocimiento si es verdad y es mentira pues también hay muchas personas que comentan ahí que nunca supieron quién era bantroy ya mira me entiende y comentan ahí como quiera no que a mí me dijeron o sea yo estaba yo estaba yo estaba en un lado y estaba hablando acerca del de bantro y bantro y era un tipo tan psicópata me entiende que él una vez se tiró a ejecutar a un agente y él tuvo que darle como a 5 ahí mismo le dio como le dio como a 5 ahí mismo ahí mismo en ahí mismo el sentido de cultura un solo y lo tuvo que dar como a 5 ahí mismo a donde a donde se tiró no sé que no sé en qué sector pero estaban hablando me entiende de eso que te recuerda cuando él tú sabes mató a los cinco me entiende y yo le preste atención a ese oído digo guau pero él fue a matar uno y tuvo que matar 5 y salió caminando normal y nadie le cae atrás me entiende porque de bantro y lo quitó la policía no fue otro enemigo no fue la policía que lo mató tú me dices que a bantro y lo mataron en boca chica sí en boca chica ok más o menos no tenía conocimiento tiene conocimiento porque lo mataron boca chica o sea tú sabes muy bien que como te digo sale cuando sale diciendo si yo si la justicia pagará por cada cosa que se la acusará a una persona sin hacer nada yo fuera millonario ya tú me contaste exactamente entonces para decirnos diciéndote ahí mismo ahí mismo él dice el abogado del dice que a él si a él no lo encuentran prueba suficiente la justicia lo que toma carta es para él agarrarlo mandarlo para la calle para matarlo ok lo dijeron ahí mismo el abogado de lo está diciendo me entiende que está hecho un boche una periodista ahí mismo yo y me preste muchas cosas me entiende eso cuando yo vi esa vaina me entiende pero que él cuando sale a la calle él mismo lo dice me entiende lo está diciendo a la gente digo no si a mí ningún delincuente va a matar lo que matase a mí la policía me entiende porque lo soltaron fue para eso me entiende porque un tipo ya que tiene 39 muertos hermano mío y tanta querella y que esto que lo otro me entiende tú sabes que la policía tiempo atrás era más maquiavélica que ahora ahora no ahora la policía tú sabes policía pero policía era de antes maquiavélico de verdad hay uno había unos psicópatas en el palacio ahí que esa gente lo que comían a la cabeza que eran me entiende lo gatillo alegre y esa gente el equipo de él que cuando salen por un delincuente él me entiende tienen que agarrar y llenar a lo de plomo era rafaguearlo entonces eso fue lo que pasó con el tú me entiendes tal vez no tenía muchas municiones diría yo bala tú entiendes papá 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 cuando se acaban que van a hacer con él no entiendo lo que te digo en boca chica como tú sabes que lo mataron en boca chica como como yo sé hermano mío eso sonó a nivel muestro sonó mi hermano matan a bantroy en boca chica ya yo tenía una cierta edad comenten ahí a ver dónde fue que mataron a bantroy si fue en boca chica verdad como dice él y hasta aquí me entiende yo me sé la historia de bantroy pero lo que te digo nosotros estamos ganando par de puntos gente que dicen que lo mataron en guachupita otro dice que lo mataron en el 27 y han de matar a bantroy fue en boca chica fue en boca chica dice ya tú sabes comenten ya ustedes saben vamos hasta aquí llegamos porque hasta aquí que él se sabe la vive en la historia de bantroy de gente esperemos que le den mucho like a este vídeo y comenten yo sé que va a comentar mucho sobre lo que este este personaje dijo de bantroy así que ya ustedes saben bendiciones para todos se me cuidan y palante siempre y con dios activo siempre